¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Qué año estamos viviendo? No solamente aumenta la inseguridad, también aumentan los precios. Fátima Garay, ilustranos con esto. Adelante. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Y estamos en uno de los centros de referencia donde las personas para conseguir ventajas en los precios. Sabemos que subió el combustible, subió el gas. Y con eso también trajo la suba de varios productos de la canasta familiar. La carne en primer lugar. Aquí estamos en una de las carnicerías donde más acuden los clientes. Y vamos a ver qué tal, señora. Muy bien, muy bien. ¿Hace cuánto está acá? Hace ya 15 años. ¿Subió la carne, doña? Sí, muchísimo. ¿Cuánto subió? Y 5.000 guaraníes por kilo es lo que ya subió. ¿5.000 guaraníes por kilo? El cerdo también, así de menos. ¿A partir de cuándo levantaron acá sus precios? Y hace 15 días, un mes por ahí. ¿Por qué alzaron los precios? Y porque subió todo el combustible y hay que hacer reparto. Y por eso. ¿Y cuál es la carne o el corte que más llevan acá las personas, los clientes? De primera. De primera. ¿Cuánto está la carnaza de primera? 43.000. 43.000. Sí, la segunda está 28.500. Así es. ¿Y la carne de cerdo? ¿La gente suele recurrir cuando tiene menos plata a la carne de cerdo? Paleta, 20.000. 20.000 el kilo. La pierna, 21.000. ¿El cerdo subió mucho también? Yo también, así como la carne vacuna también. Así mismo. Así mismo también, sí. ¿Todo 5.000 guaraníes al kilo? 5.000, 6.000, todo así. ¿Y qué te dicen los clientes, por ejemplo, cuando le decís 43.000 el kilo? Sí, y no hay de otra, tiene que llevar, por todos lados subió todo. ¿Ustedes como comerciantes, a ustedes también se les alzó el costo de la carne? Claro que sí, por eso alzamos todo. Sí, así es. ¿Y si la compran menos, entonces hay algún corte más accesible o recurrir a la famosa chura, no vaya? No, la chura está carísima también. Ah, ¿eh? Está más caro que la carne. ¿Y la subió también la chura? Sí, el montón, está 28.000 el cocinado. ¿Está muy mal entonces, doña? Sí, vamos a comer hasta donde podemos. Y yo, por ejemplo, te digo que acá tengo poca plata, ¿quién me vas a recomendar para comprar puchero? Depende. Puchero, es lo que es un poquito más barato el puchero. ¿El puchero cuánto está al kilo? 13.000. Y de repente para guiso, 23.000, el más lindo. Sí, así es. Bueno, muchas gracias, aquí una de las comerciantes. Y vamos a recorrer, si es que tengo tiempo, a ver si es que hay algunos clientes que están. Sabemos que la carne, porque sabemos que los paraguayos consumen mucho la carne. 43.000 y 38.000, te dijo, ¿no? Sí, 43.000 está la carnaza de... Primera. De primera. Y la de segunda. 38, creo. Está también. 5.000, ya nos confirman acá que es el lugar donde se consigue, por lo menos más ventaja. Hay 5.000 guaraníes por kilo. ¿Qué tal, don? ¿Usted es vendedor o viene a comprar? Voy a comprar verduras también. ¿Y qué tal los precios? Hay suba de precios. Pero no, no tanto. ¿Y la carne? La carne no voy a comprar. ¿Por qué no voy a comprar? Y yo suelo comprar de otro lado allá los fines de semana. ¿Consigue más ventaja? Sí. Hay más ventaja siempre. ¿Fruta, verdura? Llevo también. Pero no, pocas cosas, porque los fines de semana no lo que venimos a llevar muchas cosas. Ahora aceite y eso no me voy a llevar. Bueno. De momento hay poco flujo de clientes. Generalmente viernes, también sábado. Algunos ya vienen con su libretita. ¿Cómo? El locote dice que está muy caro. El locote, acá vamos a ver. ¿Cuánto? Sí, 10.000, dice. ¿10? Acá, acá, lo locote 10.000 guaraníes. Sí, el locote está bastante caro. Tomate 7.500. Es que íbamos a sacar a la doña. ¿Qué tal, doña? Este es su puesto. Le he puesto a esa muñeca. ¿Esa va? Con la esterea. ¿Subió a pico también las verduras? Sí, poquitito subió. El locote, ¿por qué está a 10.000 guaraníes? Ese está a 12, otro lado. A 12, otro lado. ¿Por qué se alzaron los precios ahora? ¿Por el tema de la higiene? Ah, por el tema de seca. ¿No ves cómo va viendo la mandioca? Ah, la mandioca. Así pedacito, pedacito. Por eso no. ¿Y las frutas también subieron un poco? En el poco también subió. La helada, la banana. La banana. Sí. Sí, tenemos uva de, ya tenemos de carne, de verduras. Las frutas de estación vemos que están más baratos. Y la lechuga también como estamos en la época. Verde está barato, ¿eh? Perfecto. Sí, 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 el verde. Hay que aprovechar. Perejil, rúcula. Al comer sano, parece, ¿eh? Eso está bastante barato. Perfecto. ¿Dónde se viene a comprar? Fátima, vamos a ver si ya contigo. Entonces, ella está en el mercado sondeando los precios y el ánimo del consumidor.